Aseguran que Luis Fonsi anda haciendo de las suyas. El cantante boricua viajó hace poco a Paraguay para presentarse en concierto y según cuentan, al finalizar su recital, se fue a parrandear hasta altas horas de la madrugada con estas dos modelos que se le pegaron toda la noche. Ándale Luisito, no saliste bien, canijo. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. ¿Y? Este, mira, yo lo que sé es que estoy muy contenta por No te pertenece el nuevo sencillo que sale de Luis Fonsi. Y estoy segura que todas sus fans están pendientes de lo mismo. Tú sabes una cosa, Carolina, antes yo sé que Águeda López, la esposa de Luis Fonsi, se mortificaba con los rumores y especulaciones alrededor de su matrimonio. Hoy en día ella estudia cabala, al igual que yo ya he aprendido a reaccionar frente a estas cosas y sé que hoy en día se las toma de otra manera. Dejémonos de cosas. La reina de Luis Fonsi se llama Águeda López. Micaela. Y su princesa es Micaela. Así que por favor, los chismes, bye. Nada que ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video